Bienvenidos a la misión Sunlight. Durante este trimestre nuestros misioneros reporteros explorarán proyectos en la división de Asia Pacífico Sur. De los 14 países en esta división, 12 de ellos están ubicados dentro de la ventana 1040. En esta región, las personas tienen tradiciones de fe en todas las religiones principales del mundo, como el Islam, el hinduismo, el animismo y otros. Entre los más de mil millones de personas que viven aquí, hay un mundo al que alcanzar con la historia de Jesús. Abraham Larroux dejó su hogar y fue a Hong Kong como un misionero de sostén propio en Hong Kong y abrió las puertas a otros que vendrían a la región para enseñar, curar y traer esperanza y el mensaje de un Salvador. La familia de Jacob Nelson Anderson sirvió como los primeros misioneros adventistas del séptimo día oficiales en Asia. A lo largo de los años, miembros generosos de la iglesia han respondido a los llamados aquí en Misión Sunlight y en otros medios y han dado ofrendas para construir hospitales, escuelas, iglesias y centros de influencia. Los niños han sido enseñados, los pacientes han sido tratados y almas han sido bautizadas. El trabajo en esta región no ha estado exento de sacrificio, lágrimas y dolor. Enfermedades como la malaria y la fiebre tifoidea cobraron vidas de misioneros y de sus hijos. Los conflictos y las guerras causaron muerte y destrucción y, a pesar de todo, aquellos que fueron llamados a servir y las personas que eligieron el bautismo se mantuvieron firme en su fe. Incluso hoy, los misioneros enfrentan pérdidas. Los misioneros reporteros de Misión Sunlight evidenciaron esto el pasado 20 de agosto con la muerte de Christy Beeson, nuestra vicepresidente de operaciones. Después de una enfermedad breve, Christy durmió en Jesús y nosotros, en el Centro de Medios de Comunicación Network 7, esperamos con ansias el sonido de la trompeta cuando Jesús regrese para reclamar a sus redimidos de esta tierra. Desde el inicio del trabajo de Centro de Médicos de Comunicación Network 7 y la misión Sunlight, Christy apoyó plenamente y se entusiasmó con el ministerio. Christy interactuó por teléfono y durante los eventos con donantes, suscriptores y pasó tiempo en oración por el ministerio y por aquellos que fueron impactados por los proyectos misioneros. Durante toda su vida, mientras era esposa y madre, compañera de ministerio y una amiga para muchos, Christy tuvo la esperanza de Jesús en su vida y la compartió con otros libremente. Poco antes de su muerte, en una gran reunión de miembros de ASI, Christy comentó que estar juntos a viejos y nuevos amigos era un sabor del cielo y que un día pronto podríamos reunirnos para un grandioso regreso a nuestro hogar celestial. Ella creía en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y en la sencillez de estos mensajes que Jesús salva, que somos llamados a salir del pecado y que somos llamados para vivir de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Hoy esos mensajes nos dan la esperanza de que pronto nos reuniremos con Christy y juntos depositaremos nuestras coronas a los pies de nuestro Salvador. Nuestros misioneros reporteros continuarán contando historias sobre cómo alcanzar a otros para Jesús. Durante las próximas 13 semanas, la Iglesia Mundial aprenderá más sobre el trabajo de la División de Asia-Pacífico Sur, incluyendo los esfuerzos de misioneros laicos, intrépidos y las personas relacionadas con ellos. El sábado 26 de marzo, usted tendrá la oportunidad de compartir sus ofrendas para ayudar a construir una escuela en Laos, un dormitorio de estudiantes en Timor Leste, un centro de salud en Pakistán y un centro de aprendizaje para niños en Vietnam. Estos proyectos tocarán vidas que serán cambiadas por la esperanza, la esperanza de Jesús y su regalo gratuito para nosotros. Es por eso que nosotros, como cristianos, ante la muerte y la pérdida, podemos continuar diciendo, tenemos esta esperanza que arde en nuestros corazones, la esperanza en el regreso de nuestro Señor. Hoy, cuando cerramos el resumen de esta división y recordemos el Ministerio Especial de Christie, les dejamos con un video de su última aparición en el escenario de ASI. Debajo del video está el sitio web de cómo usted puede dejar una ofrenda para la beca C4 Misión, establecida en su honor para promover el trabajo de Network 7 y Misión Sunlight. Father, thank you for the ability to be here today. We just thank you for the in-person meeting and I just pray that you would bless the Sabbath school lesson and bless each person who's here and each one who's watching and thank you for the opportunity to be here today. Jesus name, amen. Again, good morning and happy Sabbath. Somos los misioneros reporteros del Centro de Medios de Comunicación Network 7, informando desde la División de Asia Pacífico Sur y esto es Misión Sunlight.